¡Hola, hispanófios y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y sí, he estado mucho tiempo fuera, lo sé y lo siento. Pero la verdad es que no he estado de vacaciones. He seguido trabajando tanto en el canal de YouTube como en otro canal que he abierto, que te dejo la descripción en los comentarios, que se llama Podcast para aprender español. Y bueno, pues simplemente he necesitado un tiempo para organizar mis ideas y para volver a YouTube. No me voy a ir de YouTube. Me gusta mucho enseñar español y voy a seguir haciéndolo. Pero a veces, uno necesita un poco más de tiempo para hacer otras cosas y para tener la cabeza un poco más despejada. Pero bueno, lo importante, voy a seguir subiendo vídeos a YouTube todos los jueves. A lo mejor alguna semana no me da tiempo a subirlo los jueves y tengo que subirlo quizás el domingo. Por eso, si quieres recibir las notificaciones de todos los vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita que hay por ahí, porque no sé exactamente si subiré los vídeos los jueves, los viernes o los domingos. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias a todo el mundo por los comentarios que me dejasteis en el último vídeo que dejé antes de irme durante un tiempo. Muchas gracias, de corazón leí todos los comentarios y la verdad es que ha sido de gran ayuda saber que vais a seguir ahí, y vais a seguir aprendiendo español y que tenéis un interés real por aprender español. Muchas gracias, de corazón. Pero bueno, aquí, yo estoy seguro de que tú has venido a aprender español. Y ahora que estás viendo el título del vídeo, dices Vicente, ¿pero qué le vas a enseñar? Bien, pues te voy a contar una historia real de un amigo mío, que era un chico muy majo. No te preocupes, si no sabes lo que significa majo o maja, quédate, porque vas a aprender qué significa. Y no sólo eso, sino que te voy a contar esta historia con este chico como protagonista, y no sólo vas a aprender qué significa ser una persona maja, sino que también vas a aprender si escuchas atentamente. Bien, bueno, pues una vez dicho esto, una vez más, muchas gracias de corazón por seguir ahí, y hoy vamos a aprender español. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te he dicho, te voy a hablar de este chico tan majo, que era uno de mis mejores amigos cuando vivía en Manchester, cuando vivía allí en Manchester. ¡Ash! Ash y yo nos conocimos un día, el día 31 de diciembre de 2015. Ese día, él me invitó a su casa, para celebrar la Noche Vieja. Y allí, nos conocimos. Y yo le vi, y le dije ¡Ey! ¿Cómo te llamas? Y él me dijo, ¡Ey! Me llamo Ash. Y yo le dije, ¡Anda! Como el entrenador Pokémon, ¿no? Y ahí empezó nuestra amistad. Ash era una persona encantadora, era un chico muy agradable, muy majo, siempre estaba sonriendo. Era muy moreno, y tenía el pelo largo. Ash es italiano. Es de Italia, pero no recuerdo exactamente de qué ciudad era. No lo recuerdo exactamente. No recuerdo de qué ciudad era. Yo recuerdo que Ash trabajaba en McDonald's, y era una persona muy trabajadora. Ash era muy trabajador, siempre iba bien vestido, y siempre estaba sonriendo. Siempre sonreía. Muy típico de las personas majas, que son muy agradables, y muy simpáticas. También, cuando yo tenía... siempre que tenía tiempo libre, iba a visitarle al trabajo. Iba a visitarle al trabajo, y a veces, cuando él también tenía su descanso, pasábamos un tiempo juntos, tomando un café allí en McDonald's, o charlando. Recuerdo que charlábamos mucho de las fiestas. Y también hacíamos planes. Hacíamos planes para hacer diferentes cosas, desde salir de fiesta, hasta, por ejemplo, ir a jugar a pinball. Paintball. Era un chico muy deportista. Creo que antes de ir a Manchester, había jugado a Rugby en su ciudad. Y allí, en Manchester, jugaba al billar siempre que podía. Pero hace 4 años, que no sé absolutamente nada de él. Perdimos la relación en 2017, más o menos, y no hemos vuelto a hablar desde entonces. Yo creo que ahora vivirá en Francia. Y creo que tendrá un buen trabajo. Sí, sí. Creo que debe tener un buen trabajo, porque como os he dicho, era un chico muy trabajador. Lo que no sé es dónde habrá vivido. ¿Por qué? Cambiaba mucho de ciudad, cambiaba mucho de país, viajaba mucho, porque él hablaba 7 idiomas. Yo, sí, hablaba 7 idiomas. Hablaba italiano, marroquí, hablaba inglés, francés, español. Yo le enseñaba español. Hablaba también árabe clásico. ¿Y qué otro idioma hablaba Ash? ¡Ah! Hablaba portugués. 7 idiomas. Menudo crack. Bien, pues como os he dicho, no sé dónde estará Ash hoy en día. No sé si habrá encontrado un buen trabajo, no sé si se habrá ido de Manchester o no, no sé si se habrá echado novia, o seguirá solo... No tengo absolutamente ni idea de qué estará haciendo Ash a día de hoy. ¿Vosotros qué decís? ¿Que se habrá echado novia? ¿O que seguirá soltero? Yo recuerdo que cuando estábamos en Manchester, no tenía novia. Creo que estaba soltero, sí. ¿Se habrá echado novia o no? Tengo una idea. Vamos a preguntarle. Vamos a llamar a Ash, a ver qué pasa. Mira, lo tengo guardado aquí como Ash Majo. Ash Majo. No sé si se puede ver en la pantalla. Ahí está. Vamos a llamar a Ash, a ver qué se cuenta. ¡Ash! Hola, Vicente. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Te estoy grabando para un vídeo, ¿vale? Vale. Guay, ¿qué tal? ¿Cómo te va todo? Muy bien, muy, muy, muy bien. ¿Sí? ¡Estás muy guapo, tío! Sí. ¡Ah, muchas gracias! ¡Ah! ¿Sigues con el pelo largo, no? ¡Ah, sí, sí, muchísimo! ¡Qué guay! Tienes ahí tu... La barba. La barba, tienes la coleta y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo todo largo. ¡Ah, Ash! He hecho un vídeo y he hablado de ti. He dicho que eres un chico... Bueno, que eres un chico muy majo, y le he dicho a mis estudiantes que hace mucho tiempo que no sabía nada de ti. Entonces, te quería preguntar, ¿tú sigues viviendo en Manchester o te has ido? ¡Ah, no, no, no! No sigo viviendo en Manchester. Ahora vivo en Lyon, en Francia. ¡Ah, en Francia! ¡Claro! Porque tú hablabas siete idiomas, ¿no? ¿Has aprendido algún idioma nuevo? ¡No, no! Siete están bien. No, no, no he aprendido ningún idioma nuevo. ¡Ja, ja, ja! Siete están bien, ¿no? ¡Sí, sí, es bastante, me parece! Vale, y Ash, ¿te has echado novia o sigues soltero? Eh, no, desafortunadamente tengo novia, sí, sí, tengo novia. ¿Desafortunadamente no, tío? ¡Enhorabuena, hombre! No, es broma, es broma, sí, sí, tengo una novia. Estamos muy felices juntos. ¡Qué bien, tío! Me alegro mucho por ti, Ash. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, te llamo luego, ¿vale? Te llamo luego y hablamos un poco más, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vicente, ha sido un placer verte otra vez. Igualmente, tío. Dile algo a la gente del canal. Va, a la gente del canal. Buenos días, un beso. Es un crack, es un crack. Eres muy majo, Ash, eres un crack, tío. Cuídate, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias. Tú también, Vicente. Cuídate, chao, chao, adiós. Un beso, chao. Chao, chao, chao. Bien, bueno, pues esta historia es completamente real. Ash era mi amigo en Manchester y nos llevábamos muy bien. Como te he dicho, es una persona muy maja. ¿Y cómo definir majo o maja? La verdad es que, en español, esta palabra es difícil de describir. Pero una persona maja, es una mezcla entre una persona simpática, agradable y con la que te gusta estar. Bien, ¿y qué hemos podido aprender de esta breve historia? Bien, pues como has podido escuchar, he hecho una descripción de Ash. Y también he dicho cosas que Ash solía hacer, y para ello he utilizado el pretérito imperfecto. Te voy a dejar en la descripción la temporización del vídeo, para que puedas volver atrás y escuchar de nuevo cuando he utilizado este tiempo. También te he dicho que hace muchos años no sé absolutamente nada de Ash. Esto también es verdad. Y como no sé nada de él, lo que he tenido que hacer son suposiciones. Y para ello he utilizado el futuro. ¿Dónde vivirá Ash? ¿Tendrá novia Ash ahora? ¿Seguirá teniendo el pelo largo? Y también he utilizado el futuro compuesto para hacer algunas suposiciones ya pasadas. ¿Habrá vivido en otro país? ¿Qué habrá sido de él? Bien, antes de terminar, ¿conoces a alguien que sea majo o maja? Estoy seguro de que conoces a una persona que es súper maja. Si es así, dímelo en los comentarios, ¿vale? Para practicar un poco con lo que hemos hecho en este vídeo. Si quieres contarme otra cosa también, por ejemplo, describir a una persona maja, o algún antiguo o antigua amiga, puedes dejarlo en los comentarios. Yo le echaré un vistazo y te contestaré. Bien, por último, una vez más, pedirte disculpas por haber estado tanto tiempo fuera. La verdad es que he echado un montón de menos a hacer vídeos para YouTube. Y bueno, voy a intentar ser más constante ahora aquí en el canal. He abierto otro canal también, de podcast. Te voy a dejar el enlace en la descripción, para que, si te gusta escuchar podcast, los podcast a partir del número 75, los estoy subiendo en este canal, ¿vale? Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido un montón de español, y sobre todo, que practiques. Déjamelo en los comentarios, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! Y Y y y y y y y ¡Gracias!